Te voy a revelar quiénes son las 20 personas más ricas del mundo en 2023. En el puesto número 17 nos encontramos con Rob Walton, un inminente empresario estadounidense heredero del imperio Walmart. Su patrimonio neto alcanza los 59.500 millones de euros. Rob, presidente de la compañía durante más de dos décadas, es conocido por su predilección por productos de alta gama y su devoción al arte. Su colección incluye obras de renombrados artistas desde Georgia O'Keeffe hasta Norman Rockwell. A pesar de las críticas, Rob también ha canalizado su riqueza hacia causas benéficas, contribuyendo a la financiación de las artes, la conservación del medio ambiente y la reforma educativa.